¡Que hable el señor licenciado! ¡Sí, que hable! No, señores. De ningún modo. No es lo debido. Eso les corresponde primero a los de aquí. Que brinde este señor. ¡Sí! ¿Y usted qué dijo? No brindó. Señor general, mi general, es el momento que quería yo y había deseado para... para... no para lo mismo, sino para esto que voy a decir. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hace eso, son cosas que... Señor licenciado, y me dirijo a usted porque hace eso no debería dirigirme a usted. Yo quiero brindar por la felicidad que el individuo encuentra mi general aquí presente. No, no es... No, no... ¡Qué bien habla! Usted, señor licenciado, le suplico... Bueno, ¿qué pasó con los frijoles, oíganse? Aplausos